Oh, aquí queriendo mandar unos saludos para Morelia, Michoacán, respectivamente para mi mamá María Elvia, que nos está mirando por allá en Morelia, y este, para mi jefe alias El Chemo, de aquí desde Molala. ¿De qué colonia son? De la Primavera, Colonia Primavera. De la Colonia Primavera, muy bien, de parte de su hijo. Oscar López. ¿Qué extrañas más, los frijoles o la familia? Ah, todo, pues respectivamente. Muy bien, pues muchas gracias y mucha suerte. Órale, igualmente. Gracias. Amarrándole la mano a la izquierda, fuerte. Ayaví. Hola. Hey, oh. Ayaví. Ayaví como que nuestra hermosla es el Clipete. ¡Ahí está! ¡Sayayín! ¡Sayayín en el ruedo! ¡En una garrona al centro del ruedo! ¡Ahí está! ¡Agua! ¡Llega y apóngalo en cabezal, señores! ¡Sayayín en el día de hoy! ¡Cómo que no vio bien! ¡Acá! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Ahí está! ¡Un gol con unos galones fuertísimos! ¡Una pierna por la guía! ¡Y se fue! ¡Vamos! ¡La puerta, señoras y señores! ¡Ahí está! ¡Eco, vamos! ¡Hasta, güey! ¡Fuerta! ¡Y ahí está! ¡Es el escándalo de la ciudad! ¡Y estamos viendo a un jinete! ¡Y hasta el momento anda! ¡Y estamos tratando de quitarle todo el que trae este escándalo! ¡Ahí lo tenemos! ¡No! ¡Pregunta respuesta! ¡Abrele, pues! ¡Abrele, pues! ¡Ahí están cayendo los cabezales! ¡Ya es una monta muy buena para este jinete! ¡Un toro! ¡Pues que no mostró mucho y no quito! ¡Y ahí está!